El Aguardiente Es el único que calma Una traga, una tusa Y un despecho de amor Uno con cuaro se le olvidan las penas Y a todas las behuenas Pierde hasta la visión Que le echaría al bendito Aguardiente Que pone a la gente a beber y a parrandear Uno con cuaro se vuelve buen amante Echao pa' delante Nunca echa para atrás Por eso ahora gocemos, gritemos Bebamos Aguardiente Porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medidas A ver si curro esta pena de amor Joaquín Guillermo Pero enamorado Yonales Castaño Y que esta noche No nos esperen en la casa, parcero ¡Ay! Como es de bueno salir con una amiga Y pedirse media cita Y que empiece la función Y a uno prendido Se calienta la vuelta La mano en la pucheca Y de una pa'l colchón Con Aguardiente Yonales se me avispa Se pone que chachispa Se vuelve un cotizón Con cuatro guaros Hablasta por los codos Pregunta que hay pa'l pobo Que hay pa' hacerle mi amor Por eso ahora Gocemos, gritemos Bebamos Aguardiente Porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medidas A ver si curro esta pena de amor Joaquín Guillermo Por eso ahora Gocemos, gritemos Bebamos Aguardiente Porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas, bebamos sin medidas A ver si curro esta pena de amor Joaquín Guillermo Que guayau el que nos espera, parcero